Un nene de 10 años, un nene como cualquiera, cualquier nene que podemos encontrar en una escuela, en un barrio, jugando al fútbol y demás. Sebastián habla como cualquier nene de nuestro barrio, como cualquiera de nuestros hijos, sobrinos y demás. Tiene el mismo tono, el mismo acento. Sebastián es como cualquier niño argentino. El tema es que Sebastián no es un niño argentino. Sebastián es un nene de Nicaragua. Pero se auto percibe argentino. Y así se lo hace saber a su papá y a quien quiera escucharlo. Mirá. ¿Por qué te llamó la atención invitar a Nahuel con este look ahora, con este corte de perro? Porque mi papá me dijo, vení al estadio. Y yo le dije, no, hace mucha flojera. Y me dijo, te llevo a conocer a Nahuel. Y yo, ah, me reencanta Nahuel. Entonces, allí yo me empecé a copiar de lo que él hacía. Me pusieron de portero y ya fue una joya. ¿Cómo te llamas, hijo? Sebastián. ¿Sebastián qué? Sebastián Ovalle. ¿Y cuántos años tienes? Diez. ¿Y de dónde? ¿Eres de la Argentina? ¿Por qué vives aquí en Monterrey? Eh, no sé. Es que yo vivía en Argentina y mi papá es regio y me dijo, veníte para Monterrey. Yo le dije, qué obvio. Y me dijo, te llevo a conocer a Nahuel. Y yo le dije, claro, obvio. ¿Eres de su papá? Sí, yo soy su papá. Mi hijo desde chiquito y eso es lo que le quise implementar a mi hijo. ¿Dónde nació el niño, dice? Aquí en Nahuel. No, boludo, no decís eso. Nahuel ni le decís a Nahuel. Él cree que se nace en Argentina, pero es de aquí. Es más regio que la fregada. ¿Verdad? Es tigre. ¿Por qué tenía más atención? Bueno, el nene nacía en Nicaragua, no estuvo nunca en Argentina, pero él se autopercibe argentino, le encanta el fútbol argentino y habla como argentino. Sí, lo modimos, las palabras impresionantes. Todo, o sea, él se ve que escucha a los jugadores de fútbol hablar así y, bueno, y tenía la camiseta, todo. Es ese, digamos, hay que, ya consigamosle un documento a este pibe, ¿no? Hay que conseguirle un DNI argentino a este chico. Es impresionante. Se hizo viral, obviamente, porque no tiene nada que ver con cómo hablan sus papás, a sus familiares que tienen un acento distinto, ¿no? Bueno, este es Sebastián, el nene de Nicaragua que se autopercibe argentino.